LAZO CAPÍTULO 2 ¿Quién es la presa? La presión en su cuello se cerraba y aflojaba como las garras de una bestia que jugaba con su vida. Junsu, con la mirada enloquecida, parecía sumergirse más y más en las profundidades de la demencia. Ah, así que no quieres jugar más conmigo. Tú fuiste quien empezó con esta broma. Y esta es tu última oportunidad, She-Han. Discúlpate conmigo y te dejaré vivir. Discúlpate ahora. ¡Pete al diablo! Prefiero morir. ¡Jamás me voy a disculpar con un mal! La voz de She-Han se quebró mientras luchaba por hablar. Pero antes de que pudiera terminar, el agarre en su cuello volvió a cerrarse, ahogando sus palabras en un grito desesperado. Los ojos de Junsu temblaban reviviendo viejos recuerdos que lo atormentaban al escuchar sus palabras. She-Han no lo sabía, pero lo que ella había dicho eran las mismas que él había pronunciado una vez cuando era solo un niño. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa humana insolente había desenterrado esa parte de su pasado que quería olvidar tan profundamente? Y sin comprender sus propias acciones, Junsu soltó a She-Han y desapareció sin dejar rastro. Desde aquel día, la vida de She-Han volvió a tomar un ritmo apacible. No hubo más notas ni sombras acechando en la oscuridad. Lo único que quedó fue el mensaje de los miembros de esa extraña hermandad de vampiros que aún persistía en su bandeja de entrada. Como un recordatorio siniestro de un pasado que prefería olvidar. Pero en esos momentos, leerlo ni siquiera parecía tener sentido. Por otro lado, la boda de su hermana era hoy. Y aunque inicialmente había planeado simplemente felicitarla y retirarse. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando su propia abuela decidió dejar en claro que no era bienvenida. ¿Qué haces aquí? ¿Estás tratando de arruinar la boda de tu hermana? ¿Estás celosa porque se está casando? Las palabras afiladas de su abuela golpearon como dagas, pero She-Han ya estaba acostumbrada a su veneno. Ay, sí, estoy tan celosa de ella que vine hasta aquí para ser el centro de atención. Incluso me puse un lindo atuendo, ¿qué te parece? Hasta podría apagar a tu nieta, ¿no lo crees? Como sea, no vine aquí para discutir. Solo vine a saludar a She-Hsun e irme así que métete en tus asuntos. Respondió She-Han con firmeza, lista para marcharse. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, su abuela agarró su blusa y la rasgó en un gesto de furia. ¿Se había vuelto loca? Pero antes de que pudiera confrontarla, el murmullo inquietante de los invitados atrajo la atención de ambas. Cuando She-Han y su abuela giraron la cabeza, se encontraron con todas las miradas dirigidas hacia ellas. Y en el centro de la atención, She-Hsun las observaba con ojos desorbitados, mientras una invitada preguntaba quién era She-Han. Pero She-Hsun simplemente apartó la mirada y respondió. Ah, no estoy segura. La sensación de rechazo y decepción que invadió a She-Hsun fue como un golpe en el estómago. Era la misma sensación de abandono que había experimentado cuando eran niñas, solo que ahora eran adultas. ¿Seguiría justificando su comportamiento? Cansada de todo el drama, She-Hsun se sacudió a su abuela y trató de abandonar el lugar. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, el salón estalló en un nuevo murmullo. Cuando se giró para ver qué estaba pasando, se encontró con la sonrisa demente de Junsu, quien parecía haberse materializado de la nada. Mi She-Han, aquí estás. Te estuve buscando por todos lados. ¿Qué diablos hacía él aquí? ¿Te bajaste tan deprisa del auto? ¿Qué le pasó a tu ropa? Sus ágiles manos pronto la envolvieron con su propio saco y la tomó de la muñeca para luego girarse hacia She-Hsun. Imagino que tú debes de ser la protagonista de este evento. Tu hermana She-Han me ha hablado tanto de ti. La expresión de She-Hsun se desfiguró al escuchar las exclamaciones de sorpresa de la multitud al reconocer que She-Han era su hermana. Pero el shock fue aún mayor al ver al hombre que la acompañaba. Ah, sí, gracias, pero ¿cómo es que se conocieron ustedes dos? Preguntó She-Hsun, tratando de desviar la atención de los presentes. Sin embargo, justo cuando Junsu estaba a punto de responder, She-Han tomó la iniciativa. Estamos saliendo. Ah, por supuesto, somos novios. La sonrisa de Junsu se hizo más grande mientras la miraba de soslayo. Oh, sí, nos amamos hasta la muerte. Sí, él es Junsu Park y es muy rico. Ah, lo soy, lo soy, sí. A mi She-Han le encanta presumirme. La situación rozaba lo ridículo, pero una vez que la mentira se deslizó de sus labios, ya no había vuelta atrás. Sin embargo, la absurdez alcanzó un nuevo nivel cuando su tío irrumpió en escena y se unió al caos. Y en un giro sorprendente, rápidamente cambió su actitud y se mostró amable con ella, como si realmente fuera un pariente preocupado. Ah, ¿sería por los millones de wones que Junsu había donado por la boda? ¿Y no era irónico? De repente, el trato que solían dispensar le cambiaba drásticamente solo porque Junsu estaba a su lado. Qué asco. Era repugnante ver cómo la gente actuaba movida por simples apariencias. Bueno, ya saludamos, es hora de irnos. Dijo ella jalando del saco de Junsu, pero la atmósfera cambió cuando notó cómo éste seguía allí observando a su familia de una forma extraña. Incluso sus ojos parecían adoptar un brillo satánico. Junsu, vámonos ahora, gritó esta vez llamando la atención de todos, pero no le importó. Al salir, lejos de miradas curiosas y las tontas bromas de Junsu, finalmente Sheehan lo confrontó preguntándole por qué había venido, pero sus nervios se crisparon cuando éste soltó. Tu hermana y tú no se parecen en nada. Quiero decir, ella parece haber llevado una vida muy fácil. Es un lazo y una presa sencilla. No tiene la fortaleza mental que tú posees. Y me pregunto, ¿qué sucedería si algo le pasara? Pero si haces lo que te pido, entonces todo estará bien. Y allí estaba de nuevo, apretando el lazo que había amarrado en su cuello. Maldito hijo de... Estaba atrapada en su maldito juego retorcido y quizás fue eso lo que la llevó a actuar imprudentemente. A buscar una salida. Pero más allá de eso, solo volvió a perder el tiempo. El hombre con el que se había encontrado, Peck Beckman, el mismo que escribió el artículo de los vampiros, resultó ser un completo charlatán. Un forzante que nunca había visto a uno en su vida, y que por lo visto estaba más trastornado que ella. Y estaba exhausta. Sentado en su auto, Shehan reflexionó sobre sus siguientes movimientos. La nota que Junsu le había dado reposaba en el asiento junto a ella. Sin clientes durante todo el día, entonces decidió esperar otros 30 minutos más antes de partir. Pero entonces, como si el destino mismo se burlara de ella, una mujer apareció de la nada pidiendo ser llevada a Sangun Do. Y qué sorpresa, era la misma dirección que estaba escrita en la nota. Shehan se enfrentaba a una decisión imposible. ¿Arriesgar a una extraña a quien no conocía en lugar de a su propia familia? Ah, pero ¿en qué clase de monstruo estaba convirtiéndose ella misma? Las dudas y el miedo se enroscaban dentro de ella como serpientes, mientras se debatía entre la necesidad y el instinto de supervivencia. Pero su carga de culpa se volvió aplastante cuando la mujer en el asiento trasero amablemente intentó ofrecerle algunos bizcochos, argumentando que su hija los había horneado. Shehan sintió un nudo en el estómago mientras el remordimiento la consumía, e incapaz de soportarlo más. Detuvo el taxi abruptamente y exigió que la mujer descendiera. No podía seguir adelante con esto. Sin embargo, la mujer sorprendida por el arrebato de Shehan, la reprendió por su mal comportamiento. El escándalo fue tal que Shehan se vio obligada a continuar conduciendo, pero la sensación de malestar no la abandonó. Al llegar a su destino, la mujer volvió a regañarla, acusándola de llevarla a una dirección diferente a la que le había indicado. Shehan se sentía confundida y frustrada. Estaba segura de haber seguido las instrucciones. ¿Se habría equivocado? ¿No? ¿Junsu entonces habría permitido que se fuera tan fácilmente? La duda la carcomía mientras la mujer bajaba del auto, dejándola sumida en un mar de incertidumbre. El sudor perlaba su frente y su cuerpo temblaba de ansiedad. No entendía lo que estaba sucediendo, pero en medio de su confusión, divisó un automóvil familiar estacionado no muy lejos. ¿Era Beckman? ¿La había estado siguiendo? No podía estar segura. Sin embargo, la respuesta llegó al día siguiente durante la misa del domingo cuando Grimm se le acercó con una nueva dirección y una advertencia. Deshazte de los ojos en tu espalda. Y aunque al principio no comprendió, Shehan pronto se dio cuenta de que no se había confundido. Junsu no había hecho nada para no levantar sospechas. Ah, quizás ese loco de Beckman podía ser de más utilidad de lo que pensaba. Y gracias a eso, ahora tenía algo con lo que podía usar en contra de Junsu. Junsu, ella conocía su verdadera identidad. Él era un monstruo pretendiendo ser un humano. ¿Realmente quería vivir una vida tranquila entre ellos? Se había sentido tan agotada con su presencia durante todo este tiempo, como si Junsu no dejara de apretar el lazo que había envuelto en su cuello para atraparla. Pero, ¿quién dijo que ella no podía hacer lo mismo contra él? ¿Quién dijo que no podían jugar el mismo juego? Entonces, ¿quién sería la presa? ¿Ella o él? Con astucia, Shehan se acercó amablemente a las habituales señoras de la iglesia e invitó a todas, incluido Junsu, a tomar café. Ya había ideado un plan para exponer la verdadera cara de Junsu, y solo había una forma de hacerlo. Esperaba que todo el mundo lo viera, y que Pepec Man lo captara todo. La partida estaba a punto de comenzar, y Shehan estaba lista para jugar. Llevando con aparente tranquilidad las tazas de café hacia su mesa, Shehan fingió tropezarse haciendo que las tazas cayeran con estrépito al suelo. Sus manos se posaron sobre los fragmentos rotos y cuando levantó una de ellas, la sangre brotó en un torrente. Las mujeres a su alrededor se levantaron apresuradamente para socorrerla, preguntándole si estaba bien. Oh, solo es un corte, no es nada, estoy bien, pero parece que Junsu no se ve muy bien, murmuró Shehan desviando la atención de todas hacia Junsu, cuyos ojos ahora brillaban con un tono amarillo perturbador. Ups, creo que te he atrapado, agregó ella en un susurro burlón. Sin embargo, su expresión de triunfo se desvaneció rápidamente cuando de repente sintió que el mundo se desvanecía ante sus ojos y se encontró transportada en un nuevo lugar lleno de rosas con un aroma embriagador. ¿Cómo demonios había llegado allí? Más allá, Peck Peck Man parpadeó confundido cuando Shehan se le acercó repentinamente para advertirle que sabía que la estaba siguiendo y que debía estar alerta. Él se quedó helado en su auto creyendo que había hecho un buen trabajo como espía sin ser detectado, pero resultó que esa mujer era mucho más astuta de lo que él había imaginado, y ahora no estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Shehan aparentemente se había tropezado y había provocado un gran alboroto, pero de repente, todas a su alrededor se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. El único que podía moverse era aquel hombre que estaba prácticamente abrazando a Shehan, pero Peck no podía estar seguro, ya que desde su posición no podía verlo claramente, y el lente de su cámara solo capturaba su espalda. Entre tanto, Junsu, arrodillado junto a Shehan y dominado por su instinto voraz, estaba a punto de hundir sus colmillos en su delicioso cuello, pero algo fuera de la sala atrajo su atención. La hipnosis que había envuelto a todos comenzó a perder su fuerza y pronto Shehan parpadeó frente a él, saliendo de su ensueño y tomándolo de la manga de su camisa. Aquella maldita mujer le había tendido una trampa, y con suerte, había podido reaccionar a tiempo y controlar su sed de sangre sin que nadie lo notara. Para cuando el tiempo siguió su curso, él se había sacudido a Shehan y salido precipitadamente, dejando a todas boquiabiertas, a excepción de Shehan, quien también se escusó y salió rápidamente de la cafetería, esperando que Peck hubiera capturado cada momento. Pero para su consternación y desgracia, al mirar la cámara de este, la pantalla estaba en negro. La sensación de desesperación y angustia se apoderó de Shehan mientras la realidad de su situación se hacía evidente. Otra vez, no tenía pruebas de la identidad de Junsu Park, salvo un pequeño botón. Un botón que se había desprendido de su camisa y lo único que demostraba era que él en verdad existía. Había bajado la guardia. Esa desesperante mujer había comenzado a hartarlo. No, más que eso. Le intrigaba y lo desquiciaba, pero cuanto más apretaba la cuerda en su cuello, ella más se resistía, y eso lo hacía querer castigarla más. Una broma era una broma y debía ser tomada como tal. Así que si ella quería jugar duro, entonces le mostraría lo jodido que era jugar contra él. El cuerpo de un hombre fue encontrado dentro de un ataúd en mitad de la carretera hacia Ilshon. Se decía que era un hombre de unos 40 años que había desaparecido después de abandonar una fiesta. Lo último que se sabía de él era que se había subido a un taxi y a partir de ahí, comenzaron las especulaciones. ¿Estaría el taxista involucrado? Che Han sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar las noticias y los rumores que circulaban, recordando al hombre que había subido a su taxi pidiendo que lo llevaran a Ilshon. ¿Coincidencia? En ese punto sería una ingenua siquiera considerarlo. Lo que solo podía significar una sola cosa. Esta era la forma de Junsu para vengarse de ella y de todas las personas que podían culpar. Che Han era la única que había visto con vida aquella noche a ese hombre. Lo único que tenía en su poder para incriminar a Junsu era un maldito botón. ¿Pero eso era suficiente? Entonces Che Han pensó y pensó en todo lo que tenía por perder y casi bufó con desdén. Su familia ni siquiera se preocupaba por ella, su vida ya era un desastre. Lo único en lo que era buena era sobreviviendo. Y al parecer también en enfurecer a ese lunático. Bueno, pues ella también estaba enojada. Y si iba a ser arrastrada a la miseria, entonces lo arrastraría consigo. Así que, desenterró la maleta que había escondido casi un mes atrás. El botón que había guardado con tanto cuidado fue colocado descuidadamente dentro de ella. La maleta que había iniciado todo fue colocada en medio de la carretera como una respuesta poética a su venganza. Porque cuando juegas con fuego, lo único que queda es quemarse. Y Junsu ardería. Vaya que ardería. No, corrección. Por culpa de esa mujer. Shi Han. Al ver las noticias sobre la maleta, Junsu había subestimado a esa mujer. Creyendo que era una estúpida actuando de manera desesperada. Pero resultó ser mucho más astuta de lo que jamás se habría imaginado. Porque ahora, Junsu estaba en problemas. ¿Sí? Vetado. Limitado. Podía seguir viviendo como un humano común y corriente. Sí. Disfrutar de los placeres terrenales, del sexo y de los excesos. De gastar su fortuna a manos llenas. Pero ya no podría salir a cazar. La esencia misma de su existencia ahora le estaba vedada. Espero que no vuelvas a meternos en problemas. No tengo que recordarte lo que pasó hace 30 años, ¿verdad? Ese amigo tuyo. Decía el hombre al otro lado del teléfono y la sola mención de aquellos eventos pasados. Inundó a Junsu de recuerdos envolviéndola en un torrente de emociones abrumadoras. Había sido hace 30 décadas cuando Seon llegó a su puerta en medio de una tormenta implacable. Su rostro marcado por lágrimas y sangre, sosteniendo a un niño en brazos. En aquel momento, él no había comprendido completamente qué había sucedido. Qué había llevado a su amigo hasta allí en ese estado desesperado. Repitiendo el nombre de su hijo y de una mujer. Pero Junsu tampoco había podido imaginar lo que su amigo le pediría aquella fatídica noche. Pec Pec Man sí que era un hombre persistente. Después del incidente de la maleta, los planes de Sheehan habían consistido en esconderse. Pero el hombrecito no había parado de seguirla en busca de más respuestas. Entonces, ¿qué lo impulsaba a desentrañar la verdad con tanta obsesión? La respuesta era mucho más compleja de lo que aparentaba. El botón hallado en aquella maleta era la clave de todo. Pec recordaba haber visto uno idéntico hacía 30 años atrás, con el mismo patrón distintivo. No, no había otro igual de ninguna parte. Esa época había sido especialmente calurosa, pero aún así siempre visitaba a su amigo Han Sok, que vivía cerca de su casa. Y en cada visita siempre veían al mismo hombre encapuchado acechando frente a la puerta de su amigo. Pero, ¿quién vestiría ropa tan abrigada en pleno verano? La sospecha era inquietante, pero ambos habían sido solo unos niños en aquel entonces. Sin embargo, una noche todo cambió. La luna llena iluminaba los callejones, creando una atmósfera inquietante. Y mientras se dirigía a encontrarse con su amigo, presenció horrorizado como la madre de Han Sok era atacada por un desconocido. Los ruegos desesperados de la mujer resonaban en la oscuridad, pero Pec se quedó paralizado por el miedo. La lluvia comenzó a caer y un pequeño botón rodó hasta sus pies desde las escaleras. Al asomarse desde su escondite, no vio a nadie más en las inmediaciones. Y en los días siguientes, tanto Han Sok como su madre desaparecieron misteriosamente de la zona, como si nunca hubieran existido. La situación parecía surrealista, pero el botón hallado era la única prueba tangible de la tragedia que había presenciado. Y era por eso que estaba seguro. Fue él quien mató a la madre de mi amigo Han Sok, aseguró Pec con vehemencia hacia una sorprendida Shehan. Sin embargo, en las sombras cercanas, Grimm escuchaba atentamente con ojos desenfocados. El asesino de su madre había sido Junsu Park. Unos minutos después, Shehan finalmente logró zafarse de Pec Bec Man. Sin embargo, otro individuo persistente no dejaba de acosarla con sus mensajes. Era el administrador del grupo de vampiros y estaba a punto de bloquearlo cuando leyó un último mensaje. Ven a la catedral de Gang Dong. Tengo información sobre Junsu Park. Así es. Era la misma iglesia a la que asistían cada domingo. ¿Quién diablos era ese sujeto y cómo conocía a Junsu? ¿O acaso era una trampa de este? Pero le parecía demasiado ambiguo que Junsu le pidiera reunirse a través de un mensaje, así que debía ser alguien que lo odiara quizás. Sin embargo, al llegar a la iglesia, Shehan se quedó atónita al descubrir que el administrador del grupo siempre había sido Grimm. Grimm, ¿qué demonios estaba ocurriendo? No se suponía que ese chico trabajaba con Junsu Park, pero para su consternación, el joven farfulló con vehemencia. Ese tipo y yo, no me vuelvas a relacionar con él, y será mejor que vaya al grano. Sé que quieres eliminar a Junsu Park, ¿verdad? Un bufido escapó de los labios de Shehan. ¿Y por qué debería confiar en ti, mocoso? Replicó ella mientras que los ojos de Grimm brillaban de forma inquietante. Porque voy a decirte todo lo que sé sobre él. Susurró al chico, sus palabras resonando en el aire cargado de tensión. Además, estarás a salvo por un tiempo. El botón que dejaste en la maleta es muy valioso para nosotros. Por eso detuvieron todas las investigaciones relacionadas con los cuerpos encontrados, y Junsu Park fue castigado por ello. Le prohibieron cazar durante al menos un mes, y es probable que se encierre en casa durante todo ese tiempo. Pero eso no significa que tú no puedas contraatacar. El corazón de Shehan latía con anticipación. ¿Eso qué significaba? ¿Que había forma de matar a un vampiro? Esta es la dirección de Junsu Park, y creo que tú eres la única que puede acabar con él. No tendrás que huir más, así que actúa en cuanto puedas. La adrenalina bombeaba por las venas de Shehan mientras absorbía la información. Grimm entonces se alejó en silencio, dejando atrás de sí un rastro de incógnitas. ¿Qué demonios había pasado entre esos dos? Grimm se acercó a la casa de Junsu con un nudo en el estómago, su mente huyendo con dudas y ansiedad. ¿Matar a Junsu? Era una idea descabellada. El tipo estaba más allá de la razón, demente y despiadado. Y aún así, había dejado esa carga en manos de Shehan. Pero pese a sus reservas, Grimm sabía que no podía dudar de la capacidad de esa chica. Después de todo, también estaba loca. Pero a medida que se adentraba en la casa, el silencio que lo recibió era ensordecedor, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Más allá, una nota en la encimera captó su atención, y sus ojos rápidamente la absorbieron. Junsu había dejado un mensaje claro. No estaría en casa. Se había marchado lejos sin una fecha estimada de retorno. Pero carajo, ¿ahora qué haría con Shehan? Mientras tanto, la casa de Junsu se alzaba ante Shehan como un monumento al terror en perfecta armonía con la personalidad retorcida de éste. ¿Acaso el ambiente tétrico había sido diseñado medida para su depravada personalidad? Y pese a su loca decisión, Shehan avanzó desafiando el destino en busca de la verdad. ¿Estaba loca? De atar. Pero en ese momento, no había otra salida para liberarse del yugo de Junsu. Sin embargo, al llegar a la puerta principal, y para su consternación, fue Grimm quien la recibió guiándola hacia lo desconocido. Oye, Mokosu, ¿no dijiste que Junsu estaría aquí? Cuestionó Shehan, pero las palabras del niño la dejaron helada. Junsu se había ido a Europa, y no volvería pronto. La invitación a entrar entonces resonó como un eco macabro en su mente. Sin embargo, al cruzar el umbral, la sensación que la envolvió fue de un frío sobrecogedor. La casa estaba impecable, demasiado ordenada como si la perfección ocultara un oscuro secreto. Y Shehan deseó con toda su alma no estar allí. Oye, oye, antes me pediste que acabara con él, te referías a que lo matara, ¿no es así? ¿Y por qué no lo haces tú? Vives con él después de todo, debería ser más fácil. Dijo ella en un apresurado susurro. ¿Por qué estás susurrando? Ya te dije que él no está. Además, no puedo matarlo. Ni siquiera sé cómo hacerlo. ¡Ay, no! Esto tenía que ser una jodida broma. ¿Quería decir que había venido todo el camino hasta aquí por el capricho de ese niño cabezón? Sin embargo, continuó Grimm. Yo vi a Junsu matar a un vampiro. Sucedió en esta casa, y dado que no está, puedes ayudarme a buscar pistas. Oh, guiada por el niño, Shehan se adentró en el estudio de Junsu, donde la atmósfera era menos gélida, pero igual de inquietante. De cualquier manera, ¿qué era exactamente lo que tenía que buscar? Junsu era un tipo arrogante y calculador. Si buscaba pistas, debía hacer algo que no estuviera simplemente a la vista. Y entonces, en un cajón, encontró una copa agrietada. Un detalle insignificante, pero revelador, ya que pronto los ojos de Grimm se abrieron de par en par. Él recordaba esa copa, pero antes de que pudiera procesar el descubrimiento, la voz de Junsu los sorprendió a ambos, su presencia viciosa cortando el aire como un cuchillo afilado. ¿Qué están haciendo, chicos? Su tono suave ocultaba una peligrosa ferocidad, y la mirada de Junsu los atravesó como el terror que se apoderó de sus corazones. Mierda, estaban jodidos. Te ves como una rata atrapada, Shehan. Susurró él, y Shehan abrió los ojos como plato, sorprendida al notar que él había llegado a su lado, y tomaba la copa que había tratado de ocultar tras su espalda. Guardaré esto en su lugar. No te ofendas, pero no eres muy hábil con la porcelana, ¿no es así? En fin, ha pasado un tiempo desde que tuvimos una invitada en casa, ¿no te parece, Grimm? No puedo dejarte ir sin antes darte de cenar. Y aunque tanto Shehan como Grimm trataron de persuadirlo, una mirada de este bastó para dejarlos congelados. ¿Qué estaba planeando ser Junsu? Y minutos después, un gran filete y una copa con un líquido rojo fue colocado ante ella, pero Shehan tenía un nudo apretado en su estómago. Eso realmente era comestible. Ah, descuida, no es alcohol. Pruébalo. Murmuró Junsu con una tranquilidad que ocultaba un aura de amenaza latente. Voy a dejarte ir en silencio una vez que te acabes todo. Y ese maldito loco de verdad estaba. Tomando la copa con arrebato, Shehan la vació de un trago, pero la sorpresa inundó su rostro cuando el líquido impactó contra su lengua. Era solo jugo. La risa atronadora de Junsu llenó la habitación, rompiendo la tensión como un rayo. ¡Maldito enfermo, me voy ahora! Gritó Shehan. Su ira palpable en el aire. Jejeje, tan pronto no vas a despedirte de mí. Bromeó Junsu entre risas mientras recibía un gesto obsceno por parte de Shehan. Ay, esa mujer era deliciosamente entretenida. Sin embargo, la diversión llegó a su fin cuando la presencia de Grin se hizo sentir, y Junsu cuestionó sus verdaderas intenciones al traer a Shehan hasta allí. El mutismo del niño llenó la habitación con un aura aún más ominosa. Pero entonces, Grin rompió el silencio con una acusación que colapsó el mundo de Junsu. Tú mataste a mi papá. Lo hiciste con esa copa, ¿verdad? Los recuerdos de Grin siempre habían sido fragmentados y vagos, pero después de ver la copa en manos de Shehan, un torbellino de imágenes surgió arrastrándolo a un pasado que casi había olvidado. Su padre tendido en un charco de sangre mientras Junsu sonreía con una malicia monstruosa, sus ojos destellando de un amarillo ominoso. El cuerpo pequeño de Grin temblaba de furia y desesperación mientras exigía respuestas. Siempre había sentido una extraña aversión hacia Junsu, un instinto que ahora comprendía demasiado bien. Pero cuando finalmente éste confesó la verdad, que sí había sido él quien le había arrebatado la vida a su padre, el mundo de Grin se desplomó a sus pies. Durante años se había aferrado a la ilusión de un hogar y una familia, encontrando en Junsu parque al menos una figura paternal. Pero ahora todo eso se desvanecía como humo en el viento. La traición y el engaño lo golpeaban con la fuerza de un vendaval, y con el corazón hecho añicos. Grin escapó de la casa a toda velocidad dejando que las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaran. En medio de la oscuridad de la noche, una nueva determinación entonces se apoderó de él. No podía seguir viviendo en esa casa junto a un monstruo que había destrozado su vida. Tenía que huir. ¿Pero adónde? Y mientras se hacía esa pregunta, en las sombras un poco más allá, Pec Pec Man afilaba su mirada en la oscuridad. Había visto a Sheehan salir de esa casa con una expresión perturbada, como si algo la atormentara profundamente. Y luego, poco después, las puertas se abrieron de nuevo revelando la figura de un niño pequeño. La curiosidad lo detuvo, obligándolo a quedarse para descubrir qué estaba sucediendo. Pero cuando la luz de la luna iluminó el rostro del niño, la incredulidad se apoderó de él. Después de tantos años, ¿cómo era posible? Era su amigo, el que desapareció hacía mucho tiempo hace 30 años. Han Seok.